Y así suena, cara el diablo del sabor Publicidades Sombra Negra Y así suena, cara el diablo del sabor Publicidades Sombra Negra Cropo Jalado Publicidades Sombra Negra Y así suena, cara el diablo del sabor Publicidades Sombra Negra Publicidades Sombra Negra Y así suena, cara el diablo del sabor Y así suena, cara el diablo del sabor Publicidades Sombra Negra Desclusión Publicidades Sombra Negra ¡A más lado! ¡A más lado! ¡A más lado! ¡A más lado! ¡A más lado!